Vamos con eso, dando el podrillo Eso se titula Loco Loco, me hizo un loco, me quedaron con las aves Todos amigos, siempre me encuentran con la etapa Y me hizo un loco, me hizo un loco, me quedaron con las aves Todos amigos, siempre me encuentran con la etapa Y nos dejan con las estrellas y nos dejan saldrá Y nos dejan con las estrellas y nos dejan con la etapa Y nos dejan con las aves Loco, me hizo un loco, me hizo un loco, me quedaron con las aves Están a ver si está en el alma, oye descolgando en todo lo demás. Luego, lo que me dicen en sus ojos y me aman, cuando amaré sin grisima de mi amor. Las esas noches de locura que me das, porque soy yo. Loco, porque necesito que me quieres con el alma. Y vuelvo a salir esa vez que cae en tu alma, voy desbocándote de todo lo demás. Loco, por esos ojos que me dicen que me aman, cuando amaré sin grisima de mi amor. Las esas noches de locura que me das, cuando te sueño. Gracias. 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 Gracias.